Amigos, buenos días, tardes, noches, bienvenidos al décimo podcast de canal 49, espero que estén muy bien, yo la verdad es que estoy bien, estoy, estoy, no puedo decir que feliz y alegre, pero me siento satisfecho con lo que vi el domingo contra los santos, pues empezando porque la verdad no me esperaba un juego tan de alguna forma emocionante con todo y lo que sucedió, creo que sí, yo esperaba, pues ante los resultados que había tenido el equipo y como había jugado santos contra los bucaneros hace ocho días, pues yo sí me esperaba que nos fueran a dar una buena arrastrada, ¿no? Este, la verdad es que me deja un buen sabor de boca, creo que esa es la palabra, me deja un buen sabor de boca el juego, porque creo que lo que nos mata, pues son los errores, ¿no? O sea, es obvio que los errores y sobre todo los equipos especiales, ¿no? Por ahí se dice siempre, los equipos especiales también juegan y quedó clarísimo, ¿no? Nuestros equipos especiales regalaron prácticamente el partido, ¿no? 17 puntos, el fútbol de, bueno, no fútbol, este balón que bota mal ahí, le pega al número 40 de los Niners y le recuperan los santos, el fútbol de Richie James y el regreso de patada casi empezando el segundo cuarto, ¿no? Que los deja ahí a tiro de gol de campo. 17 puntos de errores de los equipos especiales, ¿no? Independientemente de los errores de Nick Mullens, esas dos intercepciones. Pero me parece que el equipo, y creo que hay que ser muy objetivos en esto, me parece que el equipo con todo y todo lo que estamos pasando, no estaba yo leyendo ahí apenas que San Francisco es, o sea, los 49 de San Francisco de este año, no hay un registro de un equipo en ningún deporte en la historia de los deportes, que haya, al menos profesionales, que haya participado en una temporada con tantos lesionados como los 49. Ningún equipo, ningún equipo en la historia de los deportes, no nada más de la brincando, todos los deportes, ningún equipo jamás había tenido tantos lesionados en una temporada. Y entonces, partiendo de ahí, creo que San Francisco lo que está haciendo es hasta lo que hizo este domingo, para mí, para mí, para mí, Pablo, es de aplaudirse, es de reconocerse el esfuerzo de estos chavos, ¿no? Y me quedo con los jugadores, porque creo que por ahí el staff de coacheo me queda de ver cositas, ¿no? Sobre todo Shanahan, pero los jugadores, creo que con todos los errores que no son justificables, creo yo que son entendibles, ¿no? Tenemos que entender que nosotros, que son suplentes, o son suplentes de los suplentes los que están jugando, y enfrentar un equipo como los Santos, que es un serio contendiente a llegar lejos en la temporada, en su estadio, pues, en Nueva Orleans, pues, no es nada sencillo, ¿no? Estábamos enfrentando una potencia de la nacional, y, pues, se bajaron, ¿no? Creo que hasta el último, hasta la última posición de Santos, creo que todos, o la mayoría, estuvimos con la velita ahí prendida, y pensamos que podía suceder, ¿no? Pensábamos que podíamos todavía regresar y ganar, como que siempre tuvimos esa sensación de que podíamos regresar, ¿no? Y cada que queríamos regresar, pues, pasaba algo que nos volvía a echar para atrás, ¿no? Pero el equipo bien, le vi corazón, le vi ganas, les vi, les vi determinación, que creo que es un poquito lo que yo quería plasmar en la miniatura del Canal 49 del jueves pasado, ¿no? De no retirarse, no rendirse con esto, con esta imagen de la película de los 300, ¿no? Que son, que eran, o que son soldados, o fueron soldados espartanos que fueron, sabían que iban a morir, sabían que los iban a matar, pero fueron y pelearon, ¿no? Para que siempre se les recordara, obviamente, pues, es una comparación medio rara, pero yo es lo que esperaba de estos 49, y creo que sí salieron a hacer eso, ¿no? Sabiendo que estaban en desventaja, sabiendo que no tenían mucho con qué competir, sabiendo que lo más probable es que iban a perder, salieron y se rompieron el hocico, y eso yo se los aplaudo, porque creo que es lo que yo ya quiero ver nada más, tal vez de aquí en adelante en los 40, todo el año, ¿no? Y todas las temporadas es lo que uno quiere ver de su equipo, pero... Ante la situación del equipo, es lo que estoy esperando, o es lo que yo estaba esperando desde hace ocho días, o más de ocho días contra los empacadores, ¿no? Que creo que son cosas que me quedaron a deber en juegos como el de Filadelfia, en el juego de Miami, entonces en este juego los veo y creo que no le tuvieron miedo al rival, salieron y jugaron al tú por tú, y ahí están los números, ¿no? O sea, Green Bay, perdón, no, Borleán nos gana por eso, por los errores, porque si vemos los números, o sea, Michael Thomas se va con dos recepciones, Emmanuel Sanders una recepción, Drew Brees que sale con su lesión, antes de la lesión creo que se va con ochenta y tantas yardas, este... James Winston nada más tiene un drive por ahí, que pues es el que funciona, y saca por ahí este tres puntos, este... Pero es el único drive que hace él caminar, ¿no? La mayoría de las oportunidades, pues San Francisco les dejó la mesa puesta a la ofensiva de los Santos para que nos hicieran puntos, yo creo y tengo una idea de esto, y creo que San Francisco... Los Santos, para mí, Los Santos no fue un mejor equipo que San Francisco, anotaron más puntos y por eso nos ganaron, y habrá quien pueda decir, ah, pues sí, anotaron más puntos y por eso son mejores, pues no, creo que si observamos el juego San Francisco, por momentos fue mucho mejor que Los Santos, todo el primer cuarto fue de los Niners, o sea, fueron los diez puntos de los 49, esta primera ofensiva que es demoledora, y que arrastra, y que a todos creo que nos ilusionó, y dijimos, ah, caray, ¿no? O sea, creo que ahora sí estudiaron, creo que sí Shanahan se puso a hacer su tarea, pero creo que todo esto se fue descomponiendo conforme fue avanzando el partido, ¿no? Shanahan se empieza a nublar conforme empieza a avanzar la situación y conforme empiezan a pasar cosas que no tenía él en su skip, esta primera ofensiva es muy buena, luego se detiene a Los Santos, detiene a Los Niners, luego viene esta pifia de Los Santos en un regreso de patada que le da tres puntos a San Francisco, nos vamos arriba, y luego ahí vienen algunos, detienen a Los Santos, y luego viene, casi empezando el segundo cuarto, pues viene este, pues este error de San Francisco, ¿no? Bueno, fue el regreso de patada este que a pesar de llegar a la yarda 25 de los Niners, pues la defensa se faja, ¿no? Y se faja a pesar de que estuvieron en zona roja dos veces, Los Santos, o sea, ya los habían parado en tercero a un castigo y otra vez, y solamente se van con tres puntos, ¿no? Entonces pone 17 el juego, luego San Francisco empieza otra vez con estos problemas de querer mover el balón, y creo que ahí es donde Shanahan ya se empieza a nublar, porque le estaba funcionando muy bien correr en primera, ¿no? O sea, creo que Heisty lo estaba haciendo bien, McKinnon también un poco, este, ganaban tres, cuatro yardas, en segunda oportunidad pases cortitos, quedar en terceras y corto yardaje, los conseguían, pero empieza a lanzar en primera, empieza a poner a Mulems a lanzar en primer down, y creo que ahí es donde se empieza a descomponer todo, tienen esta cuarta y una, y saca una jugada horrible, pésima, mal, mal, súper mal lanzada, le dejan el balón a Los Santos, se vienen otra vez con su ataque, que viene el castigo este, que ya me dirán ustedes cómo lo vieron, o sea, híjole, yo creo que esa es nuestra cruz contra Los Santos, siempre cualquier golpe que le demos a Briz, le va a ser un foul personal, y pues la verdad es que, los jugadores, los linieros defensivos, no tienen la culpa de que Briz sea tan bajito, y que esté tan chaparrito, o sea, ¿qué quieren? Que le llegue hincado, o sea, es imposible poder, poder bajar su centro, los linieros para taclearlo, ni siquiera fue casco contra casco, rebota contra el otro liniero, Briz se queda ahí tirado, lastimado de su costilla, y los árbitros dicen, ah, si le dolió, pues es castigo, ¿no? Pues entonces, pues que cambien las reglas, y que pongan allá como regla, que los corebacks, pues no pueden medir más de, o menos de 1.95, ¿no? Para que no sucedan estas situaciones, porque sí fue un castigo para mí, y súper mal lanzado, que en lugar de haber sido tres puntos para Los Santos, terminan siendo siete, con otra oportunidad, y esto pues empieza, cierra el partido otra vez, cuando San Francisco, la defensa estaba haciendo el trabajo, nuevamente, ¿no? Después pues ya empezaron, a ocurrir otro tipo de situaciones, San Francisco sigue, la ofensiva se empieza a frenar solita, para mí, con castigos, con jugadas mal desarrolladas, siguen pasando los errores, ¿no? Después viene esta, la que les comentaba, de Trent Taylor, o sea, como fielder, yo tuve la oportunidad de regresar patadas, y pues lo que te indican es, si vas a atacar el balón B por él, si no lo vas a tocar, grítale a tus jugadores, que se quiten, pero ninguna de las dos hizo, ataca el balón, y ya pide la recepción libre, ya cuando casi va a caer el balón, y para mala suerte, le pega a este señor, en el casco, y la recuperan Los Santos, y bueno, este, la otra, la de la, también cuando San Francisco, ya parecía, que todavía podía regresar, y Richie James, la, se le va, ¿no? Yo a Richie James, no lo quiero crucificar, porque, creo que también tenemos eso, no sé si todas las aficiones, pero nosotros tenemos, no todos, ¿no? pero muchos, muchos, de repente, cosas que leo es, se nos olvida que Richie James, el jueves pasado contra Green Bay, dio un juegazo, y jugó muy bien hoy, ese error, pues ya, ¿no? Lo quieren crucificar, ya lo quieren fuera del equipo, y, y es algo que, que creo que es un vicio, que, que ocurre en esta afición, ningún jugador puede, tiene derecho a equivocarse una sola vez, porque ya lo quieren fuera, ¿no? Este, es increíble esto, de verdad, híjole, ojalá, ojalá fuéramos un poquito más pacientes, con, con, con los juegos, y entendiéramos, no justifico a Richie James, es un especialista, esa ha sido su chamba, no de este año, diciendo, desde que llegó prácticamente al equipo, y, pues, en qué momento se le fue a ocurrir tirar este balón, ¿no? Previo a eso, pues, New Orleans también, ya venía el drive, que en el que podíamos haber empatado a 17, y, pues, le pone el balón ahí en las manos, al, al, al linebacker de los, de los Santos, entonces, se nubla, ¿no? Nunca lo ve, lo tiene de frente todo el tiempo, y nunca lo ve, y se lo pone en las manos, la última intercepción, pues, también un mal pase, el drive iba, iba caminando, fíjese, esa última ofensiva de San Francisco, o, las dos últimas, Shanahan, se acuerda que tiene pases pantalla, porque, yo no sé, o sea, no entiendo, y, pues, obviamente, como les digo, no, yo no soy, ni coach de sillón, ni mucho menos, y, no me considero ningún experto en fútbol americano, yo doy mis opiniones, este canal lo hice, como un fan, o sea, yo no soy un, un especialista, ni soy un analista, soy un fanático de los 49ers, que al igual que ustedes, su opina, y da sus puntos de vista, de lo que ve, o percibe, en el campo, o en los juegos que vemos, pero creo que Shanahan, no ha entendido, que ni Garópolo, que ni Muleins, que ni Bedard, saben, identificar cargas, no sé si revisaron el video de los Santos, o si se pusieron a estudiar a la defensa de Santos, que le encanta estar disparando, disparando, entonces, era la combinación perfecta, para los Santos, vamos a dispararle a un coreback, que no sabe leer cargas, y este señor Garner, todo el tiempo estuvo disparando de ese lado, Shanahan, Shanahan jamás fue capaz de recordar los pases pantalla, cuando empezó a hacer los pases cortitos, quitarle esa presión a Muleins, o ponerle un corredor al lado, que bloqueara a este esquinero, que se la pasó haciendo lo que quiso, y al final, cuando se acuerda, pues aparece es como de las cadenas, y parecía que también, ahí Muleins al final, pues bueno, se acaba el juego con la intercepción, pero creo que Shanahan, de repente, no sé, yo considero, platicaba ahí con un buen amigo, con el perro, al que le mando un buen saludo, un gran abrazo, creo que Shanahan, es un muy buen coordinador ofensivo, como head coach, a mí me empieza a dejar ciertas dudas, sobre su liderazgo, sobre su manejo, en los partidos, creo que, creo que, creo que el ser head coach, y coordinador ofensivo, al mismo tiempo, lo nubla, obviamente no puede estar, o sea, no puedes, como dicen, chiflar y comer pinole, al mismo tiempo, habrá quien sí, pero que yo recuerde, ni Bill Belichick, ni Bill Walsh, ni Don Shula, ni muchos de los grandes, se la aventaban, como se la quiera aventar, Kyle Shanahan, no creo que ni su papá, siempre un coordinador ofensivo, te va a quitar peso de encima, porque vas a tener un hombre, que mientras tú estás, viendo todo lo que sucede, él, mientras está la defensa, pues este coordinador ofensivo, está revisando el playbook, está platicando con sus corebacks, están viendo jugadas, Shanahan no puede hacer eso, durante el partido, a lo mejor durante la semana, prepara todo, él muy bien, pero durante el partido, no puede estar en todo, y entonces se empieza a nublar, y se empieza a ofuscar, y empieza a sucederle, todo esto que yo vi, en este juego contra Santos, porque les repito, para mí, creo que si el equipo, hubiera sido manejado, de otra forma, la ofensiva, tal vez los resultados, hubieran sido, diferentes, bueno, digo, con los errores también, o sea, no se puede, no se puede, no se puede competir así, contra un equipo, de este calibre, con cuatro balones perdidos, está cañón, entonces, creo que, creo que en resumen, o lo que quiero destacar, de este juego, es, la defensa bien, creo que, creo que sale, no carga, de repente yo me desesperaba, porque no cargaba, pero creo que atinó, al no hacer esto, porque, no desprotegió, la zona profunda, que era donde nos podían hacer, pedazos los Santos, la frontal, creo que hizo un mejor trabajo, por fin aparece, Jabón, Kinglow, que yo, hoy tenía pensado, comérmelo, y despedazarlo completamente, se salvó esta semana, el señor Kinglow, porque, porque ya, después hablaré, espero que tenga más consistencia, pero para mí, Kinglow, es un tema, para platicar, pero la frontal, más o menos, hizo el trabajo, Kinglow se va con captura y media, Heider con una, y alguien más, otra media captura, pues más o menos, lo hacen bien, Jimmy Ward, tuvo una intercepción en las manos, en las manos, y se le va, o sea, Santos aprovechó los errores de San Francisco, y San Francisco no aprovechó las oportunidades que tuvo, para haber, cambiado el rumbo del partido, y haber puesto contra las cuerdas a los Santos, que se quedan sin Drew Brees, y creo que ahí era la oportunidad de San Francisco, de haber podido darle vuelta al encuentro, imagínense los santos, a lo mejor los aficionados de los santos, dicen, no, pues es que nos quedamos sin Drew Brees, y no los hubiéramos hecho pedazos, pues creo que ahí hay dos cosas, la primera es, pues estuvo Brees, y así pedazos no nos estaban haciendo, y dos, imagínense ustedes, sin Drew Brees, ya no pudieron caminar bien, o como ustedes caminan, nosotros no tenemos, a más de media ofensiva, y sin embargo dimos pelea, si hubiéramos estado completos, dicen por ahí que el hubiera no existe, pero creo que en esta ocasión, todos sabemos que si San Francisco hubiera estado completo, otro gallo hubiera cantado, no nada más hoy, sino toda la temporada, pero bueno, esa es como mi primer reacción, mi primer visión del encuentro, yo me quedo, me quedo contento, me quedo satisfecho, con el esfuerzo de los chavos, de los jugadores, de esto que mostraron, estas ganas, este corazón, este no rendirse, este decir, vamos a jugarles al tú por tú, y vamos a tratar de sacar el juego, y lo intentaron hasta el final, me quedo con el mal sabor, de que pues bueno, se pudo haber hecho más, sin los errores, de los equipos especiales, y me quedo con que Shanahan, tiene que empezar a considerar, la posibilidad de, para la próxima temporada, traer, si no un coordinador ofensivo, un asistente, que le esté ayudando mucho, porque, yo no cuestiono, la mente ofensiva, que tiene Shanahan, no podemos juzgarlo, por esta temporada, porque creo que ha tratado de hacer, mucho con muy poquito, y además su trayectoria, dice otras cosas, creo que Shanahan, sí es uno de los mejores coaches que hay, porque con todo y todo, tiene a San Francisco, compitiéndole a este tipo de equipos, pero si él tuviera la humildad, de poder buscar a alguien, que le esté echando la mano, alguien que le esté ayudando, y que le esté quitando chamba de encima, el equipo el próximo año, podría caminar mucho mejor, afortunadamente, esta semana, no tenemos que hablar de Garofi, Polo no jugó, no está jugando, entonces, pues bueno, creo que queda claro, que el problema de San Francisco, no nada más es el coreback, hay muchas áreas ahí, que nos están faltando, y que tenemos que ver, qué va a pasar, viene semana de descanso, no, el equipo se tendrá que reagrupar, afortunadamente, bueno, no afortunadamente, nos convenía más, que ganaran los Seahawks, pero pues ganaron los carneros, y Arizona se, se churrea, y al final ya les habían ganado los Bills, y en un Ave María, ganan, entonces, pues ya nos ponemos a dos juegos de todos, se emparejan Seattle, Los Ángeles y Arizona, con seis ganados, tres perdidos, y nosotros ya nos rezagamos a dos juegos, la próxima semana, se enfrenta Arizona contra Seattle, pero pues ya será para que ellos, empiecen a ver que, quién va a ser el mandón ahí, nos falta jugar contra los tres, yo no sé qué jugadores vayan a regresar, después del Bind Week, y si todavía van a regresar, o si ya los van a guardar, o qué va a empezar a pasar con la organización, pero yo, Pablo, todavía creo que lo podemos hacer, ya sé que estoy loco, pero, pues es que si no, si no somos así, pues entonces, creo que no tiene chiste ser fanático, yo no me voy a rendir, hasta que no aparezca oficialmente, en la página de la NFL, que estamos eliminados, y fuera de la contienda de playoffs, mientras eso no exista, yo voy a seguir con la ilusión, porque creo que si algo me dejó hoy San Francisco, fue la ilusión, de que creo que podemos ver un mejor equipo, de aquí en adelante, no sé si nos vaya a alcanzar, tal vez nos pasa lo que Atlanta el año pasado, que cerró muy fuerte, ya no les alcanzó, pero tengo, tengo, como que esa idea, creo que San Francisco va a cerrar más fuerte este año, pero bueno, hasta aquí la dejo, les mando un abrazote a todos, les recuerdo que, que subo like, en este podcast en iVox, ahí les dejo el link en la descripción, nos vemos el jueves, para Canal 49, creo que lo voy a hacer un poquito diferente esta semana, no se lo pierdan, no, no, no voy a hacer un Canal 49, tan, como los he venido haciendo, esta temporada, voy a aprovechar el Bye Week, para hablar de algunas otras cositas, y este, y el viernes voy a hacer un gameplay especial, no, un gameplay que traigo yo ahí atorado, desde hace tiempo, entonces, este, espero que les guste, les mando un abrazote, cuídense mucho, no se desanimen, apoyar, este equipo está echándole ganas, está dejando el corazón, dejémoslo como afición, mucha buena vibra, con Niners, con Niners, y, Gracias por ver el video.